Bueno, nuevamente estamos reunidos con el fin de seguir avanzando en nuestras temáticas. El día de hoy vamos a ver una herramienta importante para la automatización que se llama IFTTT. Se lee IFTTT. Y como ustedes ven, es de Google su principal creador, aunque hay otras herramientas, hay mezclas que ya les voy a comentar. Bueno, entonces vamos a seguir con el sensor de temperatura de HT11 con el que hemos venido trabajando. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ahora conectarlo a IFTTT. Bien, recuerden que ya habíamos hablado de APIs y de webhubs, que son APIs inversas. Entonces prácticamente hay varias plataformas. Voy a acoger IFTTT, pero está Zapier, está PaceDuty, está HUB.io, entre muchas otras más plataformas. O Access, esta de Acción también. Hay varias plataformas que le hacen lo mismo. Bueno, entonces, prácticamente la definición de una webhub, ya no dicha desde Cisco, como la habíamos hablado en la sesión pasada. Una definición que es muy parecida y que la encontré. Dice que también denominada retrollamada web o API de notificación automática. Entonces, más o menos es como volver la información en tiempo real. Ya no necesita ser tan manual como lo veníamos trabajando con las APIs. Entonces, una analogía para diferenciar entre una API. Hay un micrófono abierto entre una API y una webhubs. Entonces, me pareció interesante esta analogía. Y es, digamos, dice la analogía, cuando sales a cenar a un buen restaurante, no esperas hacer mucho trabajo pesado. Porque si su servidor le ofrece agua, le dice las ofertas especiales, toma su pedido de bebidas, le indica que ordene varios platos, etc. Digamos que es como lo que se denomina ahora una webhubs, hasta ahí. Ahora, imagínese si fuiste a ese mismo restaurante y tuviste que llamar la atención del mesero cada vez que la necesite. Por ejemplo, cómo está el menú de hoy, cómo es la comida, cómo se la trajeron. O sea, no es como esa atención ya, llamémosla con plus, ¿no? Entonces, quite la comida y los manteles elegantes y obtendrá la diferencia entre un webhubs, o sea, un restaurante elegante con un gran servicio y una API con un restaurante elegante sin servicio. Prácticamente aquí la diferencia está en esta imagen. Lo que estamos trabajando con APIs para acceder a recursos, muchas de estas APIs lo estábamos haciendo de forma manual, ¿sí? Entonces, aquí vemos que nosotros enviamos un request, data, al servidor, ¿cierto? Y obteníamos una respuesta. En este caso, el webhubs, él envía automáticamente la data. Él hace todo automáticamente. Entonces, IFTT tiene esas siglas que es IF, THIS, THEN, THAT. O sea, prácticamente eso traduce, entre comillas, si esto, entonces aquello. Sí, César, tienes el micrófono abierto. Listo, perdón. Listo. Entonces, si esto, entonces aquello. O sea, prácticamente que hace una condición. Ok. Entonces, vamos a entrar de una vez a trabajar. Vamos a escribir en Google IFTTT. Listo. Necesito que estén muy atentos para ir como más rápido porque vamos a ver si hacemos dos o tres o cuatro ejercicios dependiendo del tiempo que nos alcance. No es difícil. Pero sí hay que llenar unos pasos de loguearse. Y entonces necesito que cuando la gran mayoría me levante la mano, puedo seguir avanzando. Entonces, ya todos están en esa página. Eso. Yo con eso voy mirando las manitas que me van levantando. Entonces, con la mayoría. Le van a dar clic ahí prácticamente. IFTTT y le dan clic ahí en la primera parte. Y cuando le den, van a entrar a la página oficial. Entonces, si ustedes ya tienen cuenta, si de pronto en algún momento ya han hecho un IFTTT, pues no tienen que hacer los pasos, pero va a hacer los pasos para quien nunca haya ingresado a esta plataforma. Entonces, vamos a ir aquí a donde dice el login. Listo. Y si yo le doy ahí en login, prácticamente me va a pedir email y password. Sí, ya la tengo. Pero como yo no la tengo, entonces le va a dar ahí abajo donde dice continue. Me voy a loguear. Pues con un API prácticamente cuando pide el Google lo que hace es eso. ¿No? Entonces, yo me voy a loguear con Google. Si ustedes tienen cuenta, entonces me va a pedir ahí la cuenta. Van a loguear con mi cuenta. Y ya estoy adentro. Entonces, voy a esperar unos segunditos y me dicen si ya todos están dentro de la cuenta, si se loguearon. A mí me pareció una cosa. Es que Android, iPhone y 9. Usted está desde qué equipo? A mí también. Windows. Estoy en computador normal también. Windows. Venga, yo miro en Telegram. Envíame la pantalla. En pantalla suave. A ver. Miramos, a ver. A todos nos sale eso. ¿Qué le sale? Ya son en Telegram las imágenes. Ya me abro. Sí. Ahí dice que con Android, con iPhone. Sí. ¿Cuál es el dispositivo móvil? Es como si fueran a entrar con un dispositivo móvil. Pues déle como ahí donde dice Nader, como ninguno. A ver qué le sale. Ah, sí, ya después ahí sí salen todas las apps, todas las aplicaciones, Amazon, Spotify y todo. Pero se loguearon, sí. Sí, señor, yo sí me logueé. Listo. Entonces, miren que. Yo creo que no te sale esa pantalla. Sí, de pronto, digamos, la forma en cómo se loguee o si le da a Singuin o depende de cómo se esté logueando, se le sale un poquito diferente. Pero en sí, le sale aquí a mano derecha superior su correo, si le dan clic en esta imagen. Listo, ya estoy revisando la imagen. Eso es la última imagen. Sí, ya están adentro. Lo que pasa es que voy a hacer el paso a paso, porque ustedes ya están en todos los. No, eh, profe, perdón, todavía que le den otra vez atrás, back y vuelve, le dan login y ahí sí aparece la pantalla. Sí, sí, porque están entrando como en una, en otra parte, en esta última vez. Tienen que entrar en login. Entonces, aquí donde dice login. No, de pronto, get start, porque ese a veces no pide datos. Sí, porque le pide datos de pago. Entonces, toca devolver el compañero. Sí, cuando le da get start. Sí, pero en donde, en login o en get start. No, si uno, ahí donde decía Alexa, Spotify, Twitter. Ah, no, sí. Uno le va a continuar, leía datos de pago. De pago. Esa es la versión paga. Uno se devuelve y ya le aparece esa página en la cual usted está. Aunque, aunque la versión paga, creo que son dos o tres dólares. No es muy cara. Tiene acceso a miles de herramientas. Pero vamos a utilizar la que nos da cinco apps. Bueno, a mí vea cinco, de tres a cinco apps da. Que es suficiente para lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Listo? Entonces, me envía pantallas así y lograron ver esa pantalla. Sí, profe. Es para los que nos salía la pantalla, solo darle atrás. Donde dice y ya, cuando se vuelva a lograr, si ya le aparece la pantalla. Ah, listo. Bueno, entonces, este paso lo voy a explicar. Pero, pues, si quieren, lo hacen después. Que la idea es tener su cuenta. Porque inicialmente, ahorita miramos cuántos apps les da. De pronto, logueado y todo, ustedes pueden acceder a un poco más. Aquí le pueden dar, por ejemplo, como editarle su cuenta. Sí, ahí en esa parte. Y, pues, ahí ya pueden adherir alguna cuenta. Digamos que él le pide, por lo menos, Twitter o Facebook. O alguna cuenta que esté ya comprobada. Para que le deje acceder cada vez más. Es como, va como por niveles, ¿no? Entonces, ahí le puede dar adherir en esta parte. Y listo. Si ya le sale su foto, yo le subí una foto de la que tengo en Twitter. Entonces, yo la, yo la, digamos, como que la, la configure con acceso a Twitter. O, ahí hay varias opciones. Entonces, ya estando aquí, le vamos a dar Create. Si ven aquí en la parte derecha superior. Lo primero que van a hacer ahí, vamos a ir a crear. Y cuando yo le doy clic ahí, les debe aparecer este pantallazo. Sí, ya veo que ahora sí estamos todos con la misma imagen. Perfecto. Y le vamos a dar aquí. Got it. Thanks. Listo. En mi caso, ¿cuánto les aparece acá? Dice que yo he usado cuatro de cinco. Yo tengo cinco. Ah, pues, ¿cuánto les aparece a ustedes? Solo dos. Solo dos. Solo dos. ¿A todos? Entonces, miren que a medida. Ahorita, bueno, eso se pueden crear y borrar. Y que a medida que lo van trabajando y van, como yo les voy diciendo, van editando. Le van subiendo un poquito. A mí ya me dieron cinco. Pero entonces voy a eliminar esos que tengo. Importante para que ustedes vean cómo se elimina. Entonces, aquí ustedes ven que tengo cuatro de cinco. Entonces, dígamosle que le voy a dar cancel porque voy a devolverme. Pero eso es como para explicarles nomás esa parte. Y aquí veo que tengo cuatro de cinco. Yo había creado cuatro de cinco. Entonces, voy a donde dice My Apples. Siempre. Ahí es donde voy a tener todo lo que voy a crear. Y, por ejemplo, selecciono ese. ¿Sí? Voy a borrar ese primero. Al entrar ahí, me dice que, por ejemplo, esto era de un correo. Me voy en la parte de abajo y le doy a archivar. Prácticamente aquí donde está rojito. Y si yo le doy ahí, pues prácticamente ya lo borro. Eso es todo para ir borrando. ¿Sí? Entonces, si yo le doy Create de nuevo, me dice que ya fui borrando así uno por uno hasta quedar en cero. ¿Cierto? Y voy a crear el primero. Entonces, todos estamos aquí. A ustedes le va a aparecer uno de dos o uno de tres o uno de cinco, dependiendo. En el primero. Por aquí ya veo que a Oscar le aparece cero de dos. Le dieron dos. Perfecto. Entonces, tiene que estar pendiente. Entonces, lo primero que vamos a darles aquí, donde dice If This, en esta parte de Add D. Y si yo le doy click ahí, le desaparece esto. Listo. Gracias. Por aquí ya estoy viendo a Gustavo. Perfecto. Profe, qué pena poder repetir. ¿Cómo es que se borran? Para borrar, me voy a devolver en este momento. Digamos, aquí. Siempre me voy a mis MyApples. Selecciono el que va a borrar. Por ejemplo, yo tengo cuatro y cinco. Y así hago uno con cada uno. Cojo ese. Lo abro. Cuando estoy abro, me voy para abajo. Y en la parte de abajito dice Archive. O sea, Archivar. O sea, con esto lo elimina. Y así uno con uno. Entonces, digamos que yo tengo cuatro. Yo hice cuatro veces lo mismo. ¿Sí? Y listo. Hasta que quedó solo. Luego le voy a dar Create otra vez. Normal. Y aquí, pues ya me sale que tenía uno. El primero que voy a crear acá. Uno de cinco. Perfecto. Entro a donde dice If This. Precisamente. Y todos están acá. Ya veo por aquí. Que Jessy. Ya está. Marcela también. Mire que es muy sencillo. Lo vamos a hacer dos o tres o cuatro veces. Dependiendo el tiempo. Pero hay miles. Miles. De aplicaciones ahí. Entonces, ya estando aquí. Le van a escribir ahí. Donde dice Service. Le van a escribir ahí. Webhubs. Y cuando completen la palabra Webhubs. Les va a salir la imagen. ¿Listo? Webhubs. Buscar. Y la imagen. Entonces, mire que tiene este servicio de Webhubs. No es el único. Pero para esta sesión vamos a utilizar las Webhubs. Que prácticamente es como coger las webs de gancho. Esta es la palabra. Como enganchar las webs. Listo. Y le dan clic ahí encima de Webhubs. Aquí. Y me dicen si todos estamos aquí. Gracias. Perfecto. Me dicen si voy muy rápido o muy despacio. Eso. Con las pantallas y las manitos. Yo voy mirando que vamos bien. En este primero hagámoslo despacio. Y después para los otros vamos acelerando. Porque son casi los mismos pasos. Por aquí ya me envió Gustavo. Perfecto. Listo. Entonces. Tiene dos opciones. Miren. Recibir en una web. Digamos un requerimiento de una web. Con una carga de JSON. O sea con un formato JSON. Listo. O recibir digamos de una web. Un request. Vamos a trabajar con request. Listo. Como yo estaba observando ahorita. Que estamos trabajando con MQTT. Vamos a hacerlo con request. Al darle click ahí. Les aparece esto. Listo. Hay alguien que vaya atrás. O vamos bien. Yo en la última parte. No. No. Ahí voy. Yo me devuelvo. Aquí. Recibir. Un request de una web. Entonces aquí dice que. Cada vez que se dispare un. Digamos un trigger fires. Es como un disparador. Sí. Como una señal. Dice que hacer el servicio de recibido del request. O sea prácticamente él hace todo automático. Ya estamos aquí. Listo. Entonces aquí le van a colocar el nombre del evento. Por ejemplo. Como estamos trabajando el sensor de temperatura. Le vamos a poner sensor temp. Ustedes. Si van a trabajar otro sensor. Pues le ponen el nombre del sensor. Yo le pongo sensor temp. En este caso puede ser. Como lo escriban acá. En minúscula. O en mayúscula. Como ustedes lo quieran escribir. Listo. Si va a ser un sensor de proximidad. Sensor de L, de R. Bueno. Que sea. Listo. Y le van a crear. Y aquí ya debe decir que quedó listo. Mire. Se ve azulito el if. Cuando ya lo creamos. Entonces aquí dice que sí. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que creamos aquí? Que sí. ¿Qué? Que si la web recibe un request. O sea una petición. Ya vamos en la primera parte. Entonces. Ahora le van a dar aquí. A donde dice. Dead done. Listo. Aquí en el at. Y me dice si ya están acá. Sí señor. Perfecto. Y aquí. Vamos a escribir. Ahí donde dice. Todos los servicios. Pues hay varios servicios. Pero vamos a colocarle aquí en el search. Vamos a ponerle la palabra. Gmail. Entonces. Vamos a hacer. Que nos envíe. Un correo. Cada vez que se suba la temperatura. Por si yo no estoy en. Digamos. Cerca. A donde estoy colocando el. El sensor. Creo que varios de los proyectos. Que ustedes tienen. Por ejemplo. El del cuarto del servidor. La temperatura. Podría utilizar este. O otro. Ya van a ver. Entonces. Si le dan Gmail. Seleccionan ahí. Gmail. Y. Les va a aparecer ahí. Listo. Pantallazo. Si estamos ahí. En esta primera herramienta. Gmail. Listo. Ok. Perfecto. Entonces. Ahora vamos a enviar acá. Hay dos opciones. Enviarse usted mismo. Un email. Si. En esta acción. Dice que usted se envía. Un email. Que puede enviarse imágenes. HTML. Y enlaces. Link. Que son soportados. Pero para este ejemplo. Vamos a hacer esta acción. Que puede enviar un email. Si. Y subirlo. Varias veces. En su. En su cuenta. Digamos. O sea. Repetidamente. Listo. Entonces. Le vamos a dar ahí click. Y les debe aparecer esto. Si les apareció aquí el correo. De ustedes. Con el que se lo guiaron. A mí me parece. Permisos. Pero luego de dárselo. Sí. Sí. Le da permiso. Y yo. Ya como había creado cuenta. Si usted es la primera vez. Le va a pedir permisos. Listo. Y le dice que. A qué dirección lo va a enviar. Pues. Envíenselo a ustedes mismos. Pongan su correo ahí. Sí. Digamos. Para hacer la prueba de hoy. Yo voy a colocar el mismo. Mío. Y si van más abajo. Le dan con el scroll. Hacia abajo. Les va a aparecer esto. De esto no van a cambiar. Porque pues digamos. Se le puede llegar a cambiar aquí. Ustedes saben HTML. Pues aquí. En el caso de. Algunos mensajes. Pero estos que dice. Value. Event 9. Como ya lo hicimos aquí arriba. El event 9. El nombre del evento. Cuando lo hicimos acá. Lo voy a devolver. Por aquí. Cuando lo tuvimos. ¿Cómo fue que le pusimos. En el nombre del evento. De este. Ser. Sensor. Tem. ¿Cómo que es? Ser. Sensor. Tem. Todo pegado. Eso. Entonces. Ojo con eso. Porque. Ese es el nombre del evento. Digamos que esto es como si fuera. Una variable que la guarda ahí. Entonces no hay que cambiarle nada acá. Muy fácil. Y le van a dar ahí. Creación. Punto. Listo. Van a activar aquí. El applet. Sí. Y mire que aquí. Ya me lo tomó. Verifiquen si les tomó. El nombre en minúscula. Como está acá. Mire que lo toma. Automáticamente. Entonces dice que si hace el evento. Que se llama Sensor. Tem. Entonces envíe un email. Desde Wilpec. Niñero. Qué pena con usted. Me va a ver dónde puso el nombre del evento. Qué pena. Atrás. Bien atrás. Dónde. Me voy a volver harto. Porque ese nombre del evento. Fue cuando lo colocamos. No. Tranquilo. Donde. Donde lo estamos seleccionando. En el correo. Aquí. Aquí viene. Ese. Ese lo tengo. En la parte de correo sumersión. Donde lo puso. No. En el correo. Automáticamente. Le tiene que aparecer. Cuando yo voy para aquí adelante. Cuando yo coloco. Mi correo. Y le doy crear. Aquí. Ok. Cuando le estoy dando crear. Me aparece automáticamente. Porque dice que. Si. Hace el evento. Y cómo es que le llaman. Event. En. 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 Nombre del evento. Entonces. Él lo toma. Y miro. Me lo trae acá. Si. Quizás. Una pantalla adicional. Tenemos que darle. Donde dice. Continúe. Y. Nos muestra el resumen. Cómo le sale a su merced. Si. Le da. Ahí. De pronto. Le da. Le da. Habilitar. Y ya. Continúo. De pronto. Si. Continúo. Y. Finish. Ahí. Y listo. Le debe salir así. Me dicen. En. Perfecto. Creo que vamos a ir bien. Listo. Gracias. Eso. Aquí ya veo. Que le pusieron el nombre de eventos de HT22. Listo. Tiene que tener en cuenta el nombre como coloque. ¿No? Ahorita lo vamos a colocar. En. Digamos. En. En la documentación que nos lo va a pedir. Debe aparecerle conectado. Listo. Si ustedes no quieren recibir. Digamos que. Ahorita están haciendo pruebas. Pero no lo quieren eliminar. Pues le dan aquí. Desconectar. Para que no le siga enviando. Correos. Pero si lo dejan conectado. Siempre que vaya a haber ese evento. En cualquier. Conexión. De su sensor. Le van a estar enviando un mensaje. Listo. Entonces. Vamos aquí arriba. Donde dice. My Applets. Listo. Aquí arribita. Y volvemos al inicio. Y ya saben. Le escriben webcops. ¿Sí? Le dan. Click ahí. Listo. Otra vez. En My Applets. Y les debe salir esta pantalla. Donde está la documentación. Me dicen si. Vieron la pantalla de la documentación. Ahí se me perdí. No. No. Se va aquí arriba. A donde dice. My Applets. Aquí. Usted. Estaba acá. ¿Cierto? Aquí cuando lo creó. ¿Cierto? Sí. Le da aquí. My Applets. Y le da aparecer esta pantalla. Y le escribe aquí. En buscar. Webcops. Otra vez. Y selecciona el webcops. Y le tiene que aparecer aquí. Donde dice webcops. Pero esa vista no es de My Applets. Sino de Explore. En Explore. Sí. No sale en My Applets. Sino en Explore. Y ahí se va a buscar webcops. Y ahí se sale. Donde está el profe. Y si no hay otra también aquí. Que donde esté. Si están viendo mi pantalla aquí. Cuando está en creado. Le dan aquí. Directamente. En. En el icono del webcops. Y le sale documentación directamente. Esa es otra forma. Bueno. Entonces aquí en Explore. O aquí en My Applets. En My Applets. Y aquí. Inténtenlo desde aquí. Darle clic en el icono de. De webcops. Y lo debes llevar directamente. Para no hacer este paso. De buscar webcops. Aquí. Sí. Perfecto. Eso. Me va levantando la manito. Y cuando ya pasen unos 10, 15. Con la mano arriba. Vamos siguiendo. Listo. Entonces le van a dar aquí. Donde dice documentación. Siempre que creen una. Un Applets. Van a irse a la documentación. Igual que las APIs. Todo tiene documentación. Al darle clic ahí. Les debe abrir. Esto. Y. Mire que aquí. Depende el evento. Que ustedes tomen. Por ejemplo. Acá dice. Que podría ser. O get. Sí. Digamos. A hacer una petición web. Y aquí hay. Un trigger. En un evento. Con. Digamos. JSON. Con una carga JSON. O sea. Con un archivo JSON. Y nos da como las indicaciones. De cómo enviarlo. A nivel de JSON. Y aquí. Sale un paréntesis de evento. Pero no vamos a coger esta primera. Si no van a bajar. Van a bajar un poquito más. Y van a coger la segunda. Que tiene. Value 1. Value 2. Value 3. La segunda. Mire que tiene varios servicios. Y en esta segunda. Sí. Recuerden que la segunda. Le van a colocar ahí. Donde dice. Event. El nombre del evento. Ahí. Entre esos corchetes. Listo. Recuerde que. En el caso mío. Era. Sensor Tem. Bien. Entonces. Yo cojo ese nombre. Y lo llevo aquí. Y lo coloco adentro. Sensor Tem. Listo. Y ahora. Que tengan ese nombre ahí. Lo que van a hacer es. Copiar. Desde aquí. Toda esta. Aquí tiene. A ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esto es una URI? ¿O una URL? Es una URL, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la URL? Y la URI. ¿Cuál estábamos trabajando para las APIs? ¿La URI? Creo que la URI. Tiene en points. Que es para las APIs, ¿no? ¿Será? Ahorita les aclaro esa parte. Que ya lo hemos explicado en las APIs. Entonces. Ya lo tienen ahí. Lo copiaron. Ténganlo ahí. ¿Listo? Y ahora. Antes de enviarlo. O sea. Antes de copiarlo. Van a darle un test. Pero entonces. Ese test. Le van a colocar aquí. Digamos. Un valor. Imagínense que la temperatura. Sea. 25. Pónganle aquí un valor. En el valor de 1. En este cuadrito. En el valor de 2. Pónganle. Que es. Humedad. 50. Y en el valor de 3. Que es Kelvin. Pónganle 301. Un ejemplo. Y le dan test. Entonces. Al darle test. Ahí. Les debe salir aquí arriba. Evento. Ha sido enviado. O sea. El trigger. Ya funciona. ¿Listo? Y para verificar. Pues entonces. Ustedes se van al correo. Y les debieron haber llegado. Pues el evento. Un correo. Entonces. Envíenme en pantallazos. Ahí del correo. A ver si les llegó. El test. Así sabemos. Si vamos bien. Al desarrollar esa. Esta. Aplet. Listo. Ya veo por aquí. Que a Oscar. Ya llegó. También. Allá. Meet. Perfecto. Ya llegaron los 3 correos. Sí. Ese es el test. A todas las apps. Tienen que hacer ese test. Si no les llega. Automáticamente. Es como automáticamente. Es que en tiempo real. Es muy rápido. Pero es interesante. Bueno. Me levanta la manito. Porque. No veo. Sino como 3 no más. Cuando les. Ha llegado. Si usted le da. Clic, clic, clic. Eso le llega a Arcos. De una. Perfecto. Andrés. Sánchez. Aquí estoy viendo Marcela. Si le llegó. Enviaste 2. Marcela. Llegó como 2. ¿Cierto? O 1. Ah, no. 1. Listo. Bueno. Una vez. Ya hayan verificado. Que les llegó el mensaje. Entonces. Se van a ir. Al archivo. Que yo les dije que descargaran. Que dice. IFTTT. Gmail. Punto. Y. No es del otro mundo. Es el mismo archivo. Que hemos venido trabajando. Igualito. El que trabajamos. En Tinespeak. El que conecta la red. El que tiene. El sensor de HT11. El que tiene la URL. Igualito. O sea. Ahí no hay nada. Que hacer. Ya saben que trabajamos con el request para petición. El machine para los pines. Red para conectar a la red. Simplemente entonces. Descarguen el archivo. Le colocan. El nombre de la red. Y la clave. Y ya saben. Aquí. Donde dice. If connect. Nombre y clave. Listo. Y aquí en esta URL. Van a copiar la URL. Que yo les dije que copiaran. Que la tuvieran ahí. Completica. Pero voy a volver esto más pequeño. Para que se vea aquí. Listo. Clave y URL. Y aquí. Aquí ya se ve más completa. Mira. Entonces la van a pegar. Y al final. De pegar esa. Donde empezaba el HTTP. Y todo. Vean. Mira que acá está el trigger. Y aquí les debe aparecer el nombre que le pusieron al evento. En el caso mío. En el caso mío. Es en SORTEM. Listo. Y al final le ponen un signo de interrogación. ¿Se acuerdan? Para qué era ese signo de interrogación. Cuando yo les decía. En las APIs. Para enviar un dato. Para enviar un dato. Para enviar un dato. Ese es el query. Para los parámetros. Cuando hace la petición. Mire. Aquí estamos viendo. Que tenemos clave y valor. Este es el código que le genera ya. Y este es cuando va a meterle peticiones. Y necesitamos ese signo de interrogación. Porque él necesita unas peticiones. Para trabajar. Y entonces le colocan el signo de interrogación. Ahí. Ojo con esa parte. En el archivo que yo les envié. Ya está. Listo. Y aquí. En la parte de abajo. Recuerde que ahí tenía tres values. Entonces prácticamente. Lo mismo que estábamos haciendo con el de TeamSpeak. Que hacíamos la petición con el request.get. Con el verbo get. La url. Más. El valor. Entonces como aquí tenemos. Temperatura. Tem. Humedad. Un. Y aquí nos faltaría otro. Entonces. Deberían colocarle. No sé si en el archivo que les envié. Ya está el de Kelvin. El de Kelvin. Solo está humedad. Tem y un. Nomás. En el que yo les envié. Está solo el de Kelvin. Listo. Entonces hay que colocarle. Hay que copiar la última. Esta parte. Digamos desde. Desde la ampersand. Copiarlo así. Y cambiarle. Y ponerle kel. Y aquí abajito. Donde decía hum. Le colocamos. Kel. Igual. A tem. O sea. Esta variable tem. Más. 273. Cierto. Cierto. O lo pueden dejar de dos. No pasa nada. Mire. Si lo dejan de dos. Aquí sale dos. Le va a llegar dos datos. Lo pueden dejar así. O tres valores. Tiene hasta tres. Digamos. Files. Campos. O sea. Que necesita tres valores. En este caso. Le puede dejar dos. O tres. O uno. Que quiera. Si usted ya le dan. Conectan su tarjeta. Y le dan correr. Pues ya empieza a correr. Conecta. Y empieza a dar la temperatura. Listo. Y. Cuando le salga. Digamos. Que si yo caliento el sensor. 19. 20. 21. Le va a salir. Congratulation. You file. De sensor. Ten event. O sea. Este mensaje. Y la. El código 200. Que me está enviando. Me está. Diciendo. Que. Ya fue enviado. O sea. Con éxito. Solo cuando. Que. Mire. Aquí ya. Me envió dos. Al correo. Cuando la envía. Solo cuando. Que. Cuando cambia. Cuando se cumple la condición. Listo. Entonces. Vea. Yo voy a ir aquí. A. Este. Entonces. Estamos mirando aquí. El de. Este. Voy a cerrar de esto. Estoy colocando aquí. Este. Listo. Lo único que les decía. Era. Corremos esto un poquito para acá. Simplemente que copien esto. Si quieren que. Que llegue. Aquí. Control C. Le damos aquí. Una coma. Entonces. Este es el dos. ¿No? Entonces. Sería. No coma. Sino más. Y le colocan. Value de tres. Porque tiene hasta tres. Y aquí. Le colocan. Un no. Sino que él. Que es que él. Que él. Que era lo que les decía. Listo. Y aquí. Le ponen. Como aquel. Porque son las variables. Como aquel. Y aquí. Pues creamos la variable que se llama aquel. Y le decimos que es igual a ten. Más doscientos setenta y tres. Bueno. Según la fórmula que estábamos haciendo ayer. Entonces ya. Ahí. Me de. Funcionar. Vamos. A correrlo. Dice. Conexión exitosa. Vamos a ver. Y es. En este momento está en veinte. ¿Qué dice mi condicional? Que si TEM. Es mayor que veinte. ¿Qué pasa? Envía. ¿Cierto? La petición. ¿En cuánto está en este momento? Dieciocho. Dieciocho. Bueno. Entonces voy a mirar mi correo. Aunque ya había hecho aquí la prueba. Y mire. Me lo lleno. Ahorita había hecho la prueba. Hola, señor. Por favor. Voy a mirar. Ahorita un momentico. Un error ahí en Telegram. A mí también me salió error ingeniero. En la línea del print. La treinta y cinco. Ya miramos. Y al Telegram también. Voy a borrar todo esto aquí. Y ya me vuelvo. ¿Dónde? ¿En cuál? En la treinta y cinco. ¿Aquí? En la treinta y cinco es porque hacia arriba, ¿no? No es que tenga que ir en esa línea. En la del print, ingeniero. Sí, asumo que se le sale treinta y seis. Esa me botó error a mí. Igual, inclusive lo envié ahí en el Telegram. Ah, ¿sabe por qué? Porque este Kel. Le falta el formato. Mire, el playholder de este, ¿dónde lo mete? A ver, eso lo dice para ver si está Ampilus. Entonces le damos coma. A mí me sale que un error por esa D. Le da que. Ahí está en el Telegram. El error dice. You know format code D. Para los objetos de tipo float. Value error. Ya miramos. Esa D son los. Espere. Ya solucionó este. Mira a ver si con S. Porque recuerden que cada variable guarda en cada placeholder. Tres. Tienen que haber tres. Ya habían dos. Miremos a ver. Cristian, ¿es el que le sale error? Sí, señor. Dice línea en el módulo. Fresco que me dice 211 porque es que yo he venido copiando el código en Huawei en el mismo archivo. Entonces. Por eso tiene 211 líneas. Pero sí, es. Relativamente es cuando va a ser lo del print. También. Ah, de pronto mire a ver si le faltaba este. Esta variable. Si tiene los tres. Es que yo no la he modificado. Solo le he dejado las dos. No, el código está como usted lo envió. Solo lo que hizo fue modificar la labor. Listo. Pero usted está en. Sí, en Huawei. En Huawei. Ah, recuerde que la clave y la forma de conexión en Huawei es Huawei-guest. Mire. Ahí también la contraseña está bien. En el pantallazo se ve que dice conexión exitosa. Ah, es que le conecta exitosamente. Pero entonces mándame una imagen desde el código porque no la logro ver. Veo es como el error. Le da el código. Sí. Sí. Como el código no tiene un pantallazo donde está el error. Aquí dice línea 211, pero no veo la línea. A ver cuál es el error ahí. ¿Y qué más tiene error? Listo. Ya le envié ahí el pantallazo donde se ve la línea. Listo. Listo. Entonces, un 211. Dice T, coma, tu forma T1. Miremos aquí a ver dónde. Hasta la conexión está bien. Sí, eso es como referencia a esa del playholder. No sé por qué. De pronto no se lo toma, ¿cierto? Sí. Póngale, quítele esta y póngale F. A ver, porque esa es la letra. Sí, póngale F. Pero ya espérate en plástica. Sí, porque es que esta letra nos va a decir si es decimal, si es lotante, si es. Eso era, ingeniero. Yo tenía lo mismo y le cambié por F y ya funciona. Sí, eso yo lo expliqué. ¿Se acuerdan que yo les decía que depende del tipo de formato del playholder? Que había F, D, otras. Ya estoy probando. Sí. Sí, la red me olvidó, ingeniero. Qué pena, Iván. Gracias. Bueno, listo. Perfecto. Mejor que van saliendo todos esos errores porque lo vamos a solucionar. Ahora aquí voy a calentar mi sensor de temperatura. Póngale atención aquí un momento. Voy a... Ah, bueno, no. Voy a pararlo porque como lo cambié aquí, lo voy a volver a correr. Conectando. Y ya estoy cogiendo aquí el sensor mientras conecta a ver si va subiendo la temperatura. Estaba en 18. Espera, stop. Conectando. Se demora un poquito porque lo pare ahí. Listo, conexión exitosa. Miremos qué temperatura vuelve y sale ahí. 20. Voy a subirle aquí un poquito, que suba 21 y vamos a mirar el correo. Está en 20. Ya tengo el sensor acá subiendo. Se demora un poco. Y me debe llegar, apenas suba 21, un correo. Actualicémoslo. Listo, mire. Ya llegó. Y si yo miro, me está llegando aquí. 21, 70 y 294. O sea, los valores de qué? De la temperatura. Ya miramos aquí. Apenas llegó el correo. Y volvió, vea. Y sigue. ¿Qué pasa? Si sigue por encima, me va a llenar el correo. Entonces, ahí tocaría ponerle un tiempo porque así yo me devuelvo acá. Y actualizo más. Ya me envió, creo que más. Mire, tres. Y cada vez que salga aquí, con gratulación, mire. Ahí me va a llenar el correo en menos de nada. Vea. Respond 200. O sea, que ya está aquí el mensaje. Voy a volver a actualizar y verá que me sigue enviando mensajes. Ya oí 6. Voy a pararlo. Entonces, pantallazo ahí de los que ya les llegó los correos. Voy a eliminarlo. Claro, si usted quiere que les llegue un mensaje completo, pues usted ya modifica acá, ¿no? Porque yo simplemente estoy imprimiendo los datos. Pero si yo quiero, acá le coloco el mensaje, ¿no? Esta es la temperatura. Esta es, ¿sí? Arreglan bien bonito lo que... Y hasta si yo quiero mandar un... No sé. ¿Cómo se llama? Un multilínea. ¿Se acuerda? Eso sí ya es arreglo de ustedes. Por acá, Gustavo. Tiene como 20. Tiene que ponerle un time slip o algo porque le llenó el correo. Perfecto. ¿Sí es que es fácil? Imagínese. Hemos hecho uno de más de 3,000 herramientas que tiene IFTTT. Esto combina todo con todo. Perfecto. Entonces, sigamos con nuestro mismo montaje y todo. Nuestro mismo sensor. Y vamos a hacer otro. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer IFTTT con Google Drive. Ya que no me llegue al correo, sino que me lo mande a una hoja de cálculo organizadito. Entonces, vamos a ir ahí y ya saben cómo es el proceso. Miren que aquí ya me apareció uno de cinco. Voy a MyApples y ya les dé a aparecer el primero. Si ustedes tienen solo dos, por ahora, mientras arreglan el perfil, pues ahorita eliminan este primero. Y listo. Vamos a hacer el segundo. Entonces, vamos otra vez a Create. Allá arriba. Profe, qué pena. A mí me salió un error cuando llega a la temperatura, no envía el mensaje. No sé qué podría ser. Ya le envió una imagen ahí el telegrafo. Pero miramos. Dice que errores de mensaje. Dice, usted envió un key inválido. O sea, el... ¿Cómo se llama? Este key, el API key. De pronto, mire. No voy a arreglar la copia. Y se lo generó. Aquí. Esta parte, vea. Este es el key. Cuando usted entra a su... Que está creando el Apple, el Apple. Tiene que mirar que este esté completo. De pronto le faltó un número o algo porque dice que es esto. Vale, ya revisto. Gracias. Ese es personal. Ese... El key que le genera la clave. Entonces, yo creo... Ahí dice que... Es inválido. O sea, está conectando. Está bien. Pero tiene un error ahí el momento de enviar ese. O sea, usted le subió al sensor y apenas subió de una vez. Sí, señor. Ahí el límite está a 27, si no estoy mal. Y ya cuando pasa, entonces ahí va a enviar el mensaje y vota el error. Listo. Listo. Mire aquí bien que tenga los valores bien. Puede ser que le falte algo aquí. O aquí. Recuerde que yo le metí. Si la dejo de 2, déjela de 2. Y si le metió la de Kelvin, debe tener aquí la variable y debe tener aquí el valor de 3. Vale, listo. Sí. Sino que este lo dejé con 2 para después, si quieren más valores, le meten ahí y ya podía enviar. Por ejemplo, en este caso que es temperatura, humedad y Kelvin. ¿Listo? Bueno, venga, miramos acá. Entonces, le damos aquí donde dice Create nuevamente. Vamos a crear otro app. Entonces, ya saben. Escribe en WebHubs nuevamente. Y le dan ahí en WebHubs. Repetimos la operación, ya saben. Cuando aparece WebHubs, cogemos esta que dice recibir una web, un request web. La petición web. Listo. Aquí. Y listo. Nombre del evento. Ahora, para este nombre del evento, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a colocar Datos Temp, porque vamos a guardar ahora los datos del sensor de temperatura en una hoja de cálculo. Y le dan, pues, crear. Prácticamente aquí. Crear Trigger. O disparador. Listo. Datos Temp. Y cuando estén aquí, ya les debe salir que está creado. Les sale así. Recibe una petición web. Listo. Entonces, voy a esperar unos segunditos. Mientras van aprendiendo. Mire que para todos los apps que van a generar, va a ser lo mismo. Enviar un pantallazo, me va levantando la manito a quien va a estar mirando para ir mirando. Listo. Entonces, le voy a dar a otra vez ahí donde dice Datan. Prácticamente. Y ahora voy a buscar Google Sheets. Google Hojas. O hojas de cálculo. Listo. Google Sheets. Google Sheets. Y le damos clic ahí. Lo seleccionamos. Listo. Perfecto. Me dicen si voy muy lento o muy rápido. Porque hay unos que van bien, pero otros que no me escriben nada. Ahí voy al par. Listo. Entonces, mire que aquí hay dos opciones. Siempre hay dos. Perdón. Si usted no sabe inglés, le da clic derecho a traducir. Y ahí ya puede traducir. Sin embargo, aquí va a adherir una fila. ¿Sí? En la parte de abajo de la hoja. Y aquí va a que actualizar una celda. No más. De la hoja de cálculo. O de esta hoja. Entonces, tiene una opción. Entonces, vamos a tomar esta que dice adherir. Porque cada dato que nos lo envíe, va a adherir una fila ahí abajo. Row. Listo. Entonces, vamos a darle ahí adherir. Y cuando le demos clic. Vamos aquí. Nombre el evento. Póngale el nombre que usted quiera. Yo le voy a poner datatem. Listo. Datatem. Y ese lo copian igualito. Si lo dejan en minúscula, mayúscula, como lo dejen. Tienen que colocarlo ahorita allá en la documentación. Y le damos Create Trigger. Crear el disparador. Punto. Mire. Ya se creó. Volvemos aquí donde dice Dead Done. Nuevamente. Mire que se repite. Y le damos aquí ADD. Y buscamos Google. Otra vez Google Chip. Listo. Verifiquen. Cogemos la primera. A ver si lo deja crear dos veces la misma. Y si no, lo dejan en una sola. Listo. Y les aparece ahí. Bueno. Pantallazo ahí. Cuando estemos ahí. Ya les explico. La parte. Listo. Listo. Perfecto. Tres. Entonces aquí dice. ¿Cómo se va a llamar? Digamos. El nombre de la hoja. Dice. IFTT. Digamos que va a crear como. Como el pad. Cierto. Como. Digamos como el camino. Yo me diría. Diría que va a ser. Sale desde su nombre. Pero vamos a ir más abajo. Esto no lo tomamos nada. Y aquí. Mire el camino que nos va a crear. Va a crear una carpeta que se llama. IFTTT. IFTTT. Otra que se llama. Marker. Webhubs. Y dentro de esa. Marker. Webhubs. Va a estar el nombre. Pues de nuestra carpeta. Como le pusimos nosotros. Que en este caso. Es datos. Sensor. Temp. Yo le puse. Y le damos. Create. Ojo con eso. El nombre. De la hoja. Va a ir aquí. Donde dice. El nombre de la hoja. No. Aquí tienen que ponerle. El nombre de la hoja. Como quiere que se llame la hoja. Y aquí va a ir. Automáticamente. Pone el nombre del. Del evento que le pusimos. Listo. Y cuando ya está ahí. Le dan continue. Y. Le dan activar. Siempre. La notificación. Y le dan finish. Pero si ustedes miran acá. Dice que si. Hace el evento. Llamado. Data. Temp. A ustedes les debe salir aquí. El nombre del evento. Que entonces. Adhiera una fila. Al correo. Si. Al Google Drive. Y a la hoja. O sea. En esa ruta. Listo. Y le damos finish. Y listo. Entonces podemos entrar desde aquí. También a la documentación. Listo. Listo. Cuando le dan click ahí. Vuelve. Entran a la documentación. Siempre. Y. Recuerden. No es la primera. ¿Cierto? ¿Es cuál? La segunda. Claro. Entonces bajamos más. Y cogemos la segunda. En esta parte. Pegamos. El nombre del evento. Listo. Que para mí. Es. Data. Temp. Este. Data. Temp. Entonces lo copio. Y lo pego. Y vamos a hacer. Un ejemplo. Vamos a colocarle aquí. Un valor. Digamos que. Temperatura 20. Valor de. Humedad. 12. 50. Lo que ustedes quieran. Y el valor de Kelvin. Póngale 300. No sé. O sea. Llenen estos tres datos. ¿No? Le ponen el data. Temp aquí. Le ponen. Estos tres datos. Y vamos a hacer el test. Siempre antes de ponerlo a funcionar. Ojo. Cuando le da el test. Le sale. Evento ha sido. Disparado. Listo. Test. Y sale el disparo. Y si yo me voy. Al Google Drive. Mire que me apareció. Bueno. En este caso. Me apareció la hoja. A mí. Porque yo tengo ahí. Como. Como una vista. Pero si ustedes. Se van a su unidad. Buscan la carpeta. Y F. Y F. T. T. Y dentro de esa. Debe haber una. Que se llama Market. Dentro de Market. Debe estar la hoja. Con el nombre. Que ustedes le pusieron. ¿Sí? En este caso. Yo voy a abrir. Esta hoja. Directamente. Pero si no. Ya. Y me dice. Si. En la hoja. Pudieron ver. Ustedes. Los datos. Que pusimos manual. Ahí. En ese test. Sí. Señor. Y adicional. Pone la. La fecha y hora. Al inicio. O sea. Que ya le quedó bien. ¿Cierto? Sí. Señor. Bueno. Y el resto. No. 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 Ahora. Abren. Abren el archivo. Que dice. IFTTT. Punto. P. Es el mismo. Pero. Para ustedes. O copienlo. Y péguenlo. O abran el otro. ¿Saben para qué? Para que tengan todas las opciones. Y no tengan que borrar algo ahí. Para que lo tengan marcado. Con su clave. Y su contraseña. Y con su. Con su disparador. Porque aquí hay que cambiarle. Pues. La URL que nos bota. La que. La que hemos creado. Listo. Muchas veces. Es la misma. Y en otras veces. La va cambiando. Cambia por el nombre. Ojo. Yo la copio y la pego completa. Porque en este caso. Ya está atento. Y hacemos la misma. Eh. Operación que hicimos ahorita. Listo. Entonces. Ustedes ya saben. Cambian esa URL. Le dejan el signo de interrogación. Para que coja los parámetros de abajo. Los valúe. Sí. Con ese signo de interrogación aquí. Estos datos. Son los parámetros. Digamos que. Está tomando. Esta. URL. Y. Si se van a la hoja. Mire. Ya le van saliendo. En los datos de prueba. Que fue el primero. Y el resto. Déjelo ahí. Si se cumple la condición. Que pasa. Empieza a enviarle datos. Y usted le dirá. Con qué. Con qué. Tiempo. ¿No? Listo. Mientras tanto. Voy a abrir acá. Yo tengo aquí el drive. Voy a abrir mi drive. Acá. Para mirar en tiempo real. Este data time. Listo. Y voy a volverlo a correr. Dice conectando. Exitosa. Está en 18. Si se cumple la condición. ¿Cierto? 18. Ah, no. En esta ya no necesita condición. Si quiere le pone la condición. En esta se la quité. ¿Por qué? Porque yo necesito estar guardando la data constantemente. Entonces, si yo me voy aquí. Me la va guardando constantemente. La que yo quiera. Mire. Si están viendo ahí en pantalla. Como me la va guardando. Ahora. Si usted quiere que solo le guarde. Cada vez que hay condición. Le pone la condición. Pero si usted necesita tener esa data exacta de todo el día. Así se dispare o no. La va guardando. Voy a tomar. Voy a subirle aquí. Mientras ustedes van enviando pantallazos. Voy a subirle la temperatura a 20. Mire. Están 18. Vamos a subirle. Un poquito. Ah, bueno. Claro que acá no tiene. El condicional. Se lo podemos colocar. Pero vamos a subirle la temperatura. Para ver si cambia ya. ¿Qué tanto? Están 18. Espera que suba un poquito más. 19. Que suba un poquito más. Se demora. 21. Espera que suba por allá a 24. Y miramos la tabla. 22. 24. Listo. Ahora me va a ir acá. Listo. Mire. 21, 22, 23, 24. Perfecto. O sea que ya tenemos otra herramienta. Perfecto. Mire. Aquí ya tenemos. Perfecto. Ya. Y los demás. Bueno, voy a pararlo. Si no me llena aquí esa data. Excelente. Excelente. Sígame enviando pantallazos. Claro. Mire que todas estas herramientas ya después de que ustedes entiendan el código que hemos venido trabajando. Esto ya le permite almacenar data, procesarlo. Ustedes saben que por ejemplo. Estas hojas de cálculo. En Google usted puede colocar extensiones. Hay una extensión que yo manejé hace unos dos años que se llama Fluvarum. ¿Y qué hago? Que cada vez que tomo, digamos que en extensiones. Ustedes pueden añadir extensiones. Pero lo que yo hacía es que por ejemplo tomaba toda esta data así. Bajaba una extensión que se llama Fluvarum. Y se la instalaba. Y ponía unos parámetros. Y toda la data que fuera entrando me la graficaba en tiempo real. Hay varias extensiones para graficar desde Google. Desde Google. Y usted sabe que Google tiene muchísimas extensiones. Envíenme en pantallazos. ¿Cómo vamos? ¿Le salió o no le salió? Solo veo un pantallazo. Sí, señor. Listo. Y manita arriba a los demás. ¿Cómo va Marcela? ¿Cómo va? Mira, miramos quién está aquí más. Cristian Andrés. Perfecto. Eso. ¿Seguimos? ¿Puedo seguir? Entonces, ya teniendo aquí la data, ustedes ya saben que manejo de esto. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora el de Telegram. Entonces, si ustedes observan el de Telegram es lo mismo. Pero hay dos formas de hacerlo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cierto? Ya tengo dos Apples. Si ustedes no les deja hacer más, entonces eliminen el primero. Y vuelve y crean. Ya saben que le dan click acá y bajan y le dicen Archive. O sea, y ya él le elimina. Y después se van aquí donde dice Create y vamos a crear el tercero. ¿Todos les aparece solo dos? A medida que lo van usando y lo van organizando, le van dando más. Después le sube a tres, después a cuatro. Yo creo que con cinco es suficiente. Sí, solo dos. Toca borrar otro. Si quiere borrar el... Bueno, el del correo es fácil, ¿no? El primero. Aunque es lo mismo, ¿no, ingeniero? Repetir los procesos, ¿no? Sí. Borren uno de esos y lo arman. Pero digamos que para este proyecto que ustedes están haciendo, ya tienen dos. Hay tres mil herramientas. Ahorita se les va saliendo ideas. Pero no es tan barato. A trece mil pesos el mes. Trece mil, pero para el... Creo que el completo. Es que hay varios planes. Pero imagínese que usted tenga toda una automatización. Yo, por ejemplo, lo utilicé para un proyecto en... Esto es Rizaralda. De unos extensionistas que estaban recogiendo café. Y yo le dije, vea, saque su VPS. Un VPS que le salió empresarial 700 mil, el plan más bajo. Y páguese... Digamos, al año esto vale como 150 mil. Y usted organiza todos esos disparadores y toda la plataforma. ¿Y usted sabe cuánto se ganó esa empresa? Esa empresa tenía 100 extensionistas y se ganaron por lo menos unos 250 millones. O sea, hay que verlo en las posibilidades y para proyectos de ese tipo. Ellos me dijeron, yo necesito que cada vez que llegue el extensionista se dispare allá con un RF, digamos, que entre y que me deje ya la hora y fecha de entrada. Otros me decían, monté en el VPS un Moodle y les monté unos archivos y le hice disparadores. ¿Para qué? Para que cuando subiera las gráficas y le hice una... Y desde la podía graficar todos los datos en tiempo real. ¿Cuánto se evita en profesionales y en costos de contratación? Entonces, cuando uno dice 15 mil mensuales, eso no es nada para un proyecto. Pues de pronto ahorita para ensayar, sí. Por eso es que tenemos esta versión gratis. Pero si ustedes van a hacer buenas automatizaciones, les sirve. Perfecto. Entonces, vamos allá y lo mismo. Buscamos Telegram y le damos clic allá en Telegram. Y me dicen sí. Al crear el applet, lo mismo. Desaparece así. Y mire que este Telegram me permite enviar mensaje, enviar una foto. Por ahí alguien me ha dicho enviar un video, enviar un MP3. Vamos a hacerlo con el primero porque ya por cuestión de tiempo no alcanzamos. Pero con todo eso es igual. ¿Listo? Zen. ¿Pero fue la de la pantalla anterior? ¿Cuál era? La pantalla anterior es esta, que usted busca Telegram. Ah, es que le doy y me salen como 5. Esta. Sí, por eso. Ahí lo doy en Telegram y después de esta me salen 6 opciones. Busque la primera que diga Zen. O sea, enviar mensaje. ¿Sí le sale? Le muestro acá para que usted vea como diferente. Listo, a ver. Un pico acá. Me lo envió por... Ah, está en el grupo ya, ahora sí ya. Ya te alegro. Sí, ahí ya lo estoy mirando. Dice... Keyphrase, nueva foto. Nuevo mensaje con Keyphrase en el grupo. Nuevo mensaje en el grupo. Nuevo mensaje con foto. La primera es como para el... Estos son para el boot, para el boot. Esto es como para el grupo. Dice, nuevo mensaje en un grupo. Esto es como para un grupo. ¿Será que hay otro ícono? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, a ver. Al resto, ¿cómo le salió? Ah, creo que ya sé que le pasa al compañero. Creo que... No sé si escogió distinto el trigger. El trigger sí es lo mismo. El web, tal. Y ahí sí, luego en... No, me vuelvo en trans. Ajá. Vale. Sí, se vuelve por otro lado. Pero a mí no me fue... No, no enlaza con Telegram. No, espera, porque... O sea, ¿ya va más adelante o qué? Sí, señor. Pues yo escogí el trigger, el mismo, el web. Y el... Lo que va a ser el Dendat. Estaba ahí en Telegram, donde Sumer se dijo, ¿a dónde está usted ahí? Listo. Y después usted le dio ahí y ya le aparece esta pantalla. Aquí le va a aparecer su cuenta de Telegram, automáticamente. Sí, yo tengo la sesión abierta en el mismo navegador, pero ahí es donde tengo yo el problema. ¿Por qué? Me está pidiendo que lo conecte, pero no me deja pasar. ¿Y si le dice adherir nueva cuenta aquí y le da el nombre de la cuenta que tenga? Profe, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El primero, que dice CEN, más hechos. Enviar mensaje. Sí, yo estaba colocando este Telegram en el primero y me equivoqué en el segundo. De dice TAT, o sea, entonces. Ah, sí. Ajá, sí, por eso me he equivocado y me salía otra cosa. Listo. Ah, bueno, como aquí no lo repetí porque ya lo habíamos hecho. Ah, eso. Esto lo envió fue en el otro, como tiene dos opciones y listo. Gracias, señor. Deben estar aquí y si tienen el Telegram abierto, les dé esta función de acá. ¿A quién ya le salió la cuenta ahí? Ahí le dice CONNECT. ¿Mora? Yo le estoy dando el CEN. Actualice, pero no. Sí, ahí me quedé yo también en CEN. En CEN y no, no pasa nada. Dice la F5, a ver, otra vez. Sí. O sea, la ventana emergente que sale es CEN MESSAGE, ¿sí? No, no le entendí. Cuando usted le da Telegram, él le hable como la ventanita para usted darle como los permisos. Ah, sí, yo le di Open Web y me abrió de una. Ahí sí ya me abrió y me dejó pasar. En la parte de abajo, no le dé donde dice CEN MESSAGE, no, sino Open Web. Ah, no, perdón, me quedo ahí. Porque es que yo como lo tenía abierto, pues me pasa directamente. Pero si no lo tiene usted en pantalla, pues toca abrir. Sí, a mí también por lo que lo tengo abierto me pasa directamente. Sí, pero quien no lo haya tenido abierto le va a pedir permisos para que lo abra en la web. Y cuando lo abra, él le conecta la cuenta acá. ¿Sí les apareció el nombre de su cuenta, CES? Sí. Aquí ustedes pueden conectar en el objetivo del chat, un chat privado para este ejemplo, pero pueden escoger otro. Aquí se podría conectar el boot o, bueno, ya miramos ahí cuál. Listo. Y va, perdón, vamos más abajo. Y aquí, bueno, en esta parte no le cambia nada porque esos son los, digamos, como los nombres de las variables que él toma ahí. Y le damos Crear Acción. ¿Listo? Aquí de pronto le dan Seleccionar, si quieren, digamos que un preview, ¿no? Una prevista ahí. ¿Listo? Y le dan Enable en el preview. Y le dan Crear Acción. ¿Listo? Y me dicen sí, vamos ahí, le dan Continú. O sea, lo mismo que hemos hecho con los otros dos. Continúo. Y ya que oqueo, le dicen aquí activar. Miran que el nombre del evento sea el que ustedes colocaron. Yo, por ejemplo, coloqué mensaje TEM en el nombre inicial, cuando le colocaba el nombre allá, mensaje TEM, con mayúscula. Ustedes tienen que mirar a ver, depende cómo lo hayan nombrado. Y le dan Finish. Y listo. Ya que lo mismo que ahorita. Abre la documentación. En este caso, cogen la segunda, igual. Le colocan aquí el nombre. En este caso yo le puse mensaje TEM. Y en el primer valor le van a poner 200. Porque vamos a hacer una petición. ¿Sí? Y le damos Test. Y le tiene que salir aquí arribita la pantalla verde que dice que el evento se ha dado. O sea, aquí. Y a su Telegram le debe haber llegado un mensaje. De prueba. ¿Sí? Bueno, ahí le dice que si quiere una frase, ¿no? En la imagen que me envió. Que si le quiere enviar una réplica, o sea, enviar una réplica también le puede colocar ahí. ¿Eso se puede dejar vacío? Sí. Sí, porque la idea es que solo le envíe a este 200 TEM acá. El primero le tiene que dar 200. ¿A usted le llegó el test? ¿Hizo el test? No. No, no voy de nada aparte. Es que me quedé. Ah, ¿en dónde va? Creándolo. No, pero entonces ya lo alcanzó. Ah, bueno. Pero eso es igual. A mí sí ya. Ya me llegó el 200 al Telegram. Eso. Entonces sabemos que ya está enviando el mensaje. Por eso aquí sabemos si se ha creado bien o hay algo en el nombre, error en el nombre o en lo que hemos hecho. Pero es lo mismo. Cada vez le coge más práctica entre más se hace. Le dan test, hit y listo. Y entonces van a abrir el archivo que dice IFTT Telegram. También que está allá. Es el mismo. Es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es que cambiarle. Entonces a mí ya me llegó el test. Mire. Sí. Y aquí les debe aparecer 200. Que fue lo que yo le envié. Y la hora. Listo. Y ahora. Como ya lo tienen listo. Desde Telegram. Desde Tony. Le debe estar cambiando acá. Vean. Le debe llegar la data. Pues yo la coloqué la data así sola. Pero si usted le pone un mensaje. Esta es la temperatura. Esta es la humedad. Le tiene que llegar ahí. Lo mismo. Listo. Entonces voy a abrir aquí. Mientras usted lo termina. Yo tengo aquí el de Telegram. Y lo mismo. Aquí sí necesito que me llegue un mensaje solo. Si. De pronto es mayor. Igual que 20. Entonces voy a correrlo. Claro. Aquí yo ya le cambié otra vez. Aquí. Revisen. ¿No? Que sea el último. En la documentación. Conectó. Ya está en 18. En este momento no me ha llegado. Voy a calentar el sensor. Se demora un poquito. Y mientras tanto me van enviando pantallazos. Está en 18. Esperemos a que suba. A 20. A 20. Ya me tiene que disparar. 19. Perfecto. Y 20. Listo. 200. Vea. Voy a abrir el Telegram. Y. Aquí me dice que llegó. Mire. Y me empezó a llegar. Porque está por encima de 20. ¿Sí ven cómo va cargando? Vea. Está en 24. 24. Listo. Perfecto. A mí también ya me funciona. 25. Entonces lo va a detener. O si no me está llegando mensajes. Como loco ahí. O le pongo un tiempo. Pero ya tenemos otro disparador. Donde ya. Si yo tengo algún proyecto con cualquier sensor. Me avisa. Se entró alguien. Entonces ya no tengo que estar pendiente. Ni una alarma. Sino donde esté el celular. Y yo prendo las cámaras. Y ya. O lo que sea. Perfecto. Venga. Yo voy a mirar acá. Una cosita. Cosita. Donde tengo esto. Con WhatsApp no existe nada. ¿No? ¿Cierto? Bueno. Pues por lo que WhatsApp es otra compañía. Pero resulta que hay otra. ¿No? Y FTT es una. Como yo les mostraba aquí. Al inicio. Hay muchas compañías. Para hacer estos webhubs. ¿Sí? Zapier. Como yo. Pero venga. Sigamos explorando. Aquí. Entonces vamos a decirle. MyApples. Ah bueno. Digamos como en Explorer. Miremos que más hay acá. Ustedes pueden tomar. Cualquier señal del clima. Bueno. Hay otra. Que se la voy a explicar rápidamente. Pero ustedes. Voy a ir a MyApples. Le doy. Create. Le doy. Adherir. Y aquí. Voy a utilizar. Como una llamada. Espera. Es que no me acuerdo. Como se llama. Bueno. Pero antes de. De. De buscarla. Miren todo lo que pueden hacer. Con todo esto que hay. Ahí ustedes se pueden cansar. Toda la noche. Viendo todas esas aplicaciones. Y todo lo que pueden hacer. Pues imagínense. Que hay Spotify. Y hay de todo. Que le. Que le. Que le envíe una canción. Un YouTube. Que le publique en Instagram. Que miren Twitter. Que le envíe un mensaje. SMS. Sí. Por ejemplo. Hay uno que se llama. Call. Que es el que quiero. Que vean ustedes. Pero lo busco. Es que esto tiene mucho. Vean. Es que la aplicación de Google. Como en Google Alexa. Se puede conectar. Venga. A ver si se llama. Aquí está. Está ahí. Android. Fold. 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 Fold solamente. Es este. Sí. No sé por qué. Me aparece ahora. No disponible. Se llamaba. Pecol. Creo que se puede usar. Solo con la. Pro. O sea. La versión paga. No. Yo la había. Usado con esta. Bueno. Pero. ¿Qué hacía yo? Digamos que. Miremos esta. A ver. Qué es. Android. ¿Qué es lo que hace? Que ustedes buscan. En la app. De su celular. Una app. Que se llama. IFTTT. Y la instalan. Y yo puedo generar. Que me llame. Por ejemplo. Yo puedo programar esto. Y que. Digamos. Yo tengo una reunión. A las 3 de la tarde. Pero en ese momento. En otro lado. Me dijeron. Venga. Usted tiene que asistir. A tal cosa. Entonces. Yo programo esto. Para que. Me haga una llamada. Es una llamada falsa. Pero me suena. El celular. Y todo. Entonces. Yo puedo salir de ahí. Pues. Todo se puede programar. Sí. Miremos una. De mensajes. De texto. Por aquí. O sea. Hay. Hay que empezar. A explorar. Sí. Sí. ¿Cómo es? Pero. Vamos aquí. Un momento. En explorar. Vear. Miremos. Qué más. Podemos colocar. Imagínese. Usted. Que si el clima. Tal. Ustedes. En su celular. Que tienen Android. Creo que la mayoría. Sí. Por mi parte. De Android. Entonces. Aquí. Vea. Con Android. Entonces. Que si. El Android. Notificación recibida. Si les llega algo. Si él. Se conecta al Bluetooth. Si conecta al dispositivo. Si el Wi-Fi. Si no hay ninguna. Red Wi-Fi. De una vez que le avise. Notificación de recibido. Entonces. Si hay una notificación. Entonces. Que haga qué. Que le envíe un correo. Lo mismo. En Google. ¿Qué podemos hacer? Google. Hay un documento. Hay un documento. Contactos. Bueno. Yo he hecho la. La llamada. He hecho. El del bot de Telegram. Que también les dejé aquí. En la carpeta. Bueno. En esta parte. De los códigos. Pero yo veo por aquí. Donde dice códigos. Hay una carpetita. Que les dejé. Y FTT. Y acá está. Con temperatura. Este. Acá está. El de mensaje. De texto. Es lo mismo. El CMS. O sea. Que. Si pasa un evento. Le envío un mensaje. De texto. Bueno. ¿Cuál otro más? Yo he hecho. El de la llamada. Bueno. Yo he hecho. Como cuatro o cinco. Porque no me deja hacer muchos. Pero. Pues. Ahí ya. Ya depende. De lo que ustedes quieran hacer. Sí. De lo que ustedes quieran mostrar. Hay tanta cosa. Pero. Toda la secuencia. Para hacer eso. Sí. FTT. Son las mismas. Se crea el disparador. Y después se busca. Qué es lo que quiere hacer el evento. O sea. Qué es lo que quiere que haga. Pero por acá. Ya hay un poco. Un montón de herramientas. Que ni conozco. Ni la marca. Tocaría mirar. Qué hay. Miremos por aquí. No. Es que no conozco. Ni una de estas. La. Dropbox. Para almacenamiento. Sí. Esto tiene muchísimas. Mire. Esto es infinito. Tocaría. Y con calma. Buscar. Miremos aquí. Una. Qué interesante. LinkedIn. Para publicar. Instagram. Spotify. 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 Con ese de temperatura. Pueden hacer lo que sea. Simplemente le cambian ahí. Lo que. Quiera hacer. Mirando aquí. OneDrive. Entonces. Como. Chebre. Esto es como para medir. La temperatura. La casa. Al igual. Todo. Tiene documentación. No. Para ir. Mirando. Pero no. Esto tiene. Demasiado. Telegram. No sé si ustedes. Habían hecho. Con Twitter. Vea. Para hacer. Cada vez que publique. Por ejemplo. Alguien. Le envío un mensaje. Si quieres. Seguir a alguien. Importante. Esta. Mire. OIP calls. ¿Sí? Búsquenla. A ver. Si. Si la pueden ver. Y con. A ver. Si logramos hacer. Ese ejercicio. En estos minuticos. Sí. Me envían ahí. Pantallazos. Y le damos a dar clic aquí. Y le decimos que. Crear. Listo. Entonces. Por aquí. Me imagino que. Dice que. Si la notificación. Redicida. Listo. Ahora. Abrámoslo. Y ya. Bien. Bien. Listo. Notificación. Y voy. Esta no me pidió. El número de celular. Porque me imagino. Que con la cuenta. Como yo auténtico. Con mi cuenta. No me la pidió. Bien. Para hacer una llamada. Espera un momentico. Bueno. Verificar actividad. Entonces. Aquí dice. Que si yo recibo. En mi celular. Una notificación. Pues. Me va. Me va a hacer una llamada. Y como no he recibido. Notificaciones. Pues no. Me va a timbrar. Pero bueno. Esa es como la idea. Seguir mirando. Muchas de esas opciones. Que hay acá. De la temperatura. Por ahí. Yo hice uno. Con. Con la temperatura. Con la temperatura. De Google. Que cada vez. Que esté a menos. 15 grados. Por ejemplo. Bogotá. Que me. Timbre. Para sacar el paraguas. O que me mande un mensaje. Bueno. Bueno. Aquí todo. Imagínense. Tantas herramientas. Y la verdad. Pues ahí. De esas. Tres mil. Conoceré. Por ahí. Diez. Así que. Les dejo la tarea. Bueno. No sé. Qué piensan. De esta herramienta. Adicional. Para sus proyectos. Bien. Pues yo sí. Puedo simularle. La llamada. Bajaron. La pp. De IFTTT. Tiene que tenerla. No. Ah. Sí. 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 Correcto. Sí. Tiene que estar. La tenía. Y. Cuando hice el test. Ahí me recibió la llamada. Eso. Perfecto. Mejor. ¿Cuál utilizó? El del call. La de OIP call. Esa. Ese yo la he hecho. Pero le pide el número. Pues a mí no me lo pidió. Por lo que tenía en cuenta. No. No. A mí no me pidió el número. Solamente. Ah. Y ahí ya usted le marca. Y ya suena. Ah. Hizo el test. Correcto. Ah. Bueno. Pero sí le timbró. Eso es una llamada falsa. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando usted quiere que lo llame. Usted. Hace ese. Ese. Condicionar. Y lo programa. Y dice. A las tres necesito salir. Y ahí lo pone. Y me están llamando. Está luego. Eso. Aquí. Con esto. Se puede hacer de todo. Es tremendo. Sí. Esto. Esto ya. Imagínate. Con todas esas herramientas. Que se están viendo. Y con. Con Python y todo. Esto ya es cuestión de ideas. Pero sí. Eso es con calmita. Que se pongan ustedes. A ver. Bueno. Hay mucha gente que trabaja. No solo para internet las cosas. Sino para muchas cosas. Este tipo de automatización. Entonces. Ustedes. Ustedes pueden ver. Sus. Sus. Para graficar. Bueno. Eso. Hay muchísima cosa. Imagínate. Notificaciones. Mensajes de texto. Entonces. Pueden hacer ese. Ese test. Perfecto. Lo que ustedes quieran. Y si alguno de estos. Les sirve para el proyecto. Y lo pueden profundizar. Colóquenlo. Que no sean todos igual con Google. Y. Si no hay varios. Eso es de paciencia. Yo la verdad. Hecho como unos seis. Como máximo diez. Por ahí. De mensaje de texto. Hecho el de correo. Hecho el del boot de Telegram. Que con ese nos. Nos ganamos el mundial en la planta. Porque la manejamos del boot. Manejamos toda la planta. Y recibíamos con el que hicieron ustedes. Del boot de Telegram. Bueno. Ya han visto. Teenspeak. Y FTT. Vieron MQTT. Bueno. Ahí tienen suficientes cosas. Si habían. Aspirado. Tan poco tiempo. Aprender tantas cosas. ¿Qué tal les ha parecido? Bien. Bueno. La verdad. No. 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 Mucha información o poca. Todavía tenemos más. Todavía nos falta Docker. Ansible. Nos faltan redes. Harto. Listo. Bueno. Muchas gracias. Y mañana nos veremos. Los que están conmigo. A las. De 8 a 12. Entonces. ¿Cuál sería la idea? Que vayan presentando. Y que vayan mirando. Así tengan la mitad. Así tengan más o menos. Así estén nerviosos. Presenten. Y yo les voy corrigiendo. O sea. Mañana no. Se va a evaluar nada. Simplemente. Hagan lo mejor que tengan. Y miremos eso. Y. Y. Y pregunten. Y. ¿Qué se hace? ¿Qué le podríamos colocar? Y. Aprovechen. Porque digamos que esta asesoría va a ser clave. Para que realicen su proyecto. Y dentro de 8 días. Ya estaríamos haciendo la última asesoría. Hacen la sustentación. Yo creo que va a ser diferente a la del sábado. Eso lo cuadramos. Ahí depende de lo que nos diga la universidad. Y después de que nosotros digamos. Listo. Ya no podemos hacer más. Porque. Nosotros no evaluamos el proyecto. Los asesoramos hasta el final. ¿Vale? Entonces. Bueno. Feliz noche. Gracias ingeniero. Gracias ingeniero. Buenas noches.